Hoy es nuestro día y me siento loco Como te explico que tienes la culpa Que estamos juntos, que parece el fico Que te rompo un beso, que sabe bien rico Y así, cada tarde a tu lado Y así, las noches junto a mí Todo el año enamorado No hay lugar en el mundo mejor que aquí Quiero tu cabeza en mi pecho cuando vas a dormirte Tus piernas se atan a mi cuerpo, puedo sentirte Podemos ver la luna que se ausenta Cada mañana que despierta Abre los ojos y abrázame fuerte Que quiero tenerte solo para mí Qué bueno fue conocerte, yo no creo en la suerte Aunque contigo ya he pensado que sí Tan oportuna como a la hora del café Como aceituna en el martini pa' beber Si nos miramos olvidamos el ayer Si estamos lejos nos llamamos a las 10 No hay lugar donde no quepas No hay nada que no sepas Nuestra energía se conecta Eres mi musa predilecta Yeah, yeah Qué bonito estar contigo Qué preciosa te ves con la luz que llevas dentro Y pasas frente a mí y no me concentro Y qué bonito estar contigo Y así, cada tarde a tu lado Y así, las noches junto a mí Todo el año enamorado Hay lugar en el mundo mejor que hoy Cierro los ojos y vas en mi mente Me haces volar y valiente Con tu sonrisa brillas tan linda Me das amor pa' que nunca me rinda Con tu ternura, con tus encantos Que son bastantes, me encantas tanto Me vuelves loco, me siento vivo Me haces feliz y por eso te canto Tú me complaces todo lo que haces Cómo lo haces, cuando lo haces Y este dormido en mi sueño aparece Si me despierto a mi lado amaneces Haces que ponga los pies en el suelo Ya no hay cigarros en el desayuno Me das empuje para tomar vuelo Amor como el nuestro no queda ninguno No hay otra chica que me ame Cómo lo haces tú Y te quiero conmigo para toda la vida No hay otro hombre que te ame Cómo lo hago yo Yo voy a cuidarte porque tú eres mi vida Ven un ratito para platicar de nuestros chicos Lo perfectos que son y sus aspiraciones Vamos a planear a dónde ir de vacaciones Dejar el mundo abajo pa' subirnos en aviones Qué bonito estar contigo Qué preciosa te ves con la luz que llevas dentro Y pasas frente a mí y no me concentro Y qué bonito estar contigo Y así, cada tarde a tu lado Y así, las noches junto a mí Y así, todo el año enamorado No hay lugar en el mundo mejor que aquí No hay lugar en el mundo mejor que aquí No hay lugar en el mundo mejor que aquí No hay lugar en el mundo mejor que aquí Gracias por ver el video.